Buenos días, estas son las condiciones climáticas que tenemos para hoy 11 de noviembre. Desde el Centro Jumbo les damos a conocer a ustedes el pronóstico del tiempo. Dentro de lo que son las actividades ciclónicas, se mantiene una onda tropical localizada frente a la República Dominicana y la parte de Colombia y Venezuela, con una posibilidad en este momento de un 20% de desarrollo ciclónico para los próximos días de aún 80% de desarrollo ciclónico. Una zona de convergencia se mantiene circulando entre Costa Rica y Nicaragua, generando condiciones de posibles precipitaciones durante lo que serían los próximos días. La tormenta tropical ETA está localizada siempre en la costa oeste de Estados Unidos, propiamente en la Florida, y tenemos un frente frío número 12 bajando hacia la zona del Golfo de México. Estos son los tres eventos que están localizados, ETA, TITA, de una posibilidad de un desarrollo ciclónico de un 80%. ETA se mantiene con un desplazamiento con estos momentos de un huracán, posiblemente estará desarrollándose como una tormenta tropical, y posteriormente para el día viernes estará cruzándose a la parte del Atlántico como una depresión tropical. En relación a la posible lluvia, toda la mayoría de las zonas de la Florida está generándose bastante lluvia, con parte del desplazamiento de este huracán categoría número 1, como es ETA en estos momentos. El ingreso probable estará siendo desde la parte de Tampa, buscando hasta Tallahassee, ingresando propiamente para el día jueves a las horas de la mañana, con una velocidad de 70 millas por hora, como un posible huracán categoría número 1, o como una posible tormenta tropical. TITA se mantiene como una tormenta tropical, dirigiéndose a la parte del noreste de las islas Azores, sin tener ningún perjuicio sobre estas islas. Mientras tanto, la onda tropical, que está localizada por las partes de las Antillas Menores, República Dominicana y Colombia, se mantiene con una probabilidad de un 20%, pero posible de entre los 5 días de un desarrollo ciclónico de un 80%. Al referirnos de un desarrollo ciclónico, hablamos de una depresión tropical, tormenta tropical o alguna posibilidad de un huracán menor de categoría número 1. Esta es la localización para el día de mañana de la onda tropical, localizada propiamente siempre cerca del centro del Caribe. Para el día 13, se mantiene combinándose con una baja presión, que fortalecerá su desarrollo y para el día 14, se está dirigiendo propiamente ya al centro del Caribe, localizado entre Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela y Jamaica, donde podrá tener ya un desarrollo muy posible de casi de un 80% para este fin de semana. Esta es la imagen satelital en estos momentos, se mantiene como una onda tropical, bastante organizada, con circulación hacia el Caribe Central y posteriormente hacia el Caribe de Centroamérica, entre Honduras y Nicaragua. El día de hoy mantendremos bastante despejado, se reportaron lluvias en horas de la madrugada, bastante fuerte entre León y Chinandega. Se esperan algunas lluvias esporádicas, pero mantendremos un día casi bastante despejado y soleado durante el transcurso de las próximas 24 a 78 horas. En relación a las temperaturas, mantenemos temperaturas máximas en León y Chinandega de 27 a 29, Managua hacia arriba de 26 a 28, de Huaco a San Carlos de 27 a 28 grados centígrados, Matagalpa, Estelí y Ginoteca de 23 a 25, Ocotale y Somoto 27 grados centígrados, Tiángulo Minero de 29 a 31, Muey de Los Bueyes y Nueva Guinea de 28 a 29, Bufi 30 a 31, Caraguala de 28 Bilby, demostrando que tenemos un día bastante despejado y pocas posibilidades de nubosidades que estén generando temperaturas menores de las normales que se dan durante este ciclo despejado. Los vientos máximos de ráfaga se mantienen de promedio de 29 kilómetros por hora, manteniendo posibilidades de desplazamiento que se puedan estar generando durante el transcurso del día, como el ráfaga de vientos normales. Recomendamos siempre mantener precauciones en caso de que se puedan presentar algunas lluvias repentinas que serán bastante escasas y les mantendremos informados de cualquier otro detalle sobre lo que es el comportamiento de la onda tropical en el Caribe. Les hablo Agustín Moreira, desde el Centro Humboldt. Muy buenos días.